Me animé porque yo estaba participando en otras actividades de la Municipalidad de Miraflores y me llamó la atención esta actividad en la cual el alcalde tuvo la iniciativa de invitar a diversos jóvenes del Distrito de Miraflores. Bueno, he participado en Tarata 20 años, los jóvenes si tenemos memoria, Mirafloggers, en los diversos talleres de ACL en Miraflores, en diversas charlas de la Municipalidad de Miraflores, las cuales más van orientadas para jóvenes. Yo creo que me siento identificado con el Distrito desde que nací y toda mi vida he estudiado en Miraflores, en diversos colegios, en jardines, he convivido en el frente de un parque donde siempre paraban diversos chicos del Distrito, digamos que era una especie de sociedad en la cual convives con diversos jóvenes desde pequeños y creces y los padres se sienten todos juntos. Luego creces después de la niñez, la pubertad, la adolescencia, diversas experiencias en diversos lados del Distrito que te hacen sentirte identificado con el mismo lugar. Me agrada vivir en Miraflores porque sí, aparte de que la Municipalidad tiene excelentes iniciativas para jóvenes, tiene diversos lugares, espacios recreativos y culturales en los cuales cualquier persona se puede desarrollar. Bueno, la verdad yo quería hablar bien sobre mi distrito y todas las cualidades y oportunidades que me ha ofrecido y justo me invitaron a participar en la ACL. Yo asisto a la Alianza Cristiana y Misionera de Miraflores que está situada frente a mi casa, en Benavides. Y bueno, yo creo que en Miraflores hay mucha libertad de culto, ¿no? Nunca se me ha discriminado por ser cristiano y eso es lo que más rescato de mi distrito, ¿no? Además de hablar de las áreas verdes que cuenta, la seguridad del distrito. Bueno, yo creo que no me iría a otro distrito, ¿no? Yo nací en Miraflores, nací en la clínica Good Hope, que antes era la acventista y de toda mi vida he vivido en Miraflores. Siempre me ha gustado respirar aire puro. Y Miraflores yo creo que significa lo que es vivir en tranquilidad, ¿no? Con la seguridad, con cada persona que trabaja en el distrito, que lo trates como que un compañero más, ¿no? El serenaje te trata bien, la gente limpieza también. Cuando vas a la municipalidad te atienden bien, te hacen esperar en lo mínimo. En realidad te sirven en todo sentido, ¿no? Y bueno, ¿para qué no? Es el distrito turístico por excelencia. La seguridad y las vías verdes están ahí al momento. Si hay una pista malograda, la reglan. Si hay un árbol a punto de caerse, lo cambian y ponen uno nuevo. Eso es lo bueno. Y el alcalde Muñoz en los últimos años de gestión ha dado mucha seguridad a los jóvenes, sobre todo. Bueno, la verdad, pertenezco a lo que es el grupo ACL hace más o menos año y medio, un año después de que el grupo se creó. Y estábamos haciendo ideas, armando cosas con los organizadores. Y nos acaba de hacer una campaña, porque ya anteriormente se había hecho lo que es la campaña de Tarata. Entonces estábamos dando ideas en una campaña que pueda reunir a todos los jóvenes de Miraflores. Y propusiendo ideas en conjunto con todos, se nos ocurrió una idea que pueda unir a los jóvenes de una manera, no solamente diferentes religiones, sino diferentes deportes, que tengan diferentes hobbies, diferentes maneras de pensar. Entonces decidimos hacer esta campaña para unir al distrito de Miraflores. Yo me siento ubicada en el distrito porque es un distrito en el que yo me siento libre, me siento segura. Un lugar donde yo un domingo puedo ir y correr toda la Arequipa, por decir el programa Renovate con Miraflores. Además de ser un distrito que tiene historia, ¿no? Tiene huacas como la huaca puyana, es más que vivo de la realidad muy cerca y es bonito conocer parte de tu pasado. Es una manera de interactuar con cosas, actividades y que benefician a todos los jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!